de la ciudad histórica donde se registraron hechos que cambiaron para siempre el rumbo de nuestro país. Fue el 2 de marzo de 1821 cuando se forma el ejército trigarante en la Plaza de Armas para jurar el plan de Iguala y la bandera de las tres garantías donde Iturbide y Vicente Guerrero acordaron la paz. El plan de Iguala fue un documento político proclamado el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala de la Independencia con la religión, independencia y unión como principios fundamentales, los cuales más tarde se convertirían en las tres garantías que promovió el ejército trigarante. A partir de ese hecho histórico en Iguala se logró consumar la independencia con la entrada triunfal del ejército trigarante a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Para quien corresponda.